Y la vesícula se le reventó, entonces todo ese caldo de bacteria y toda la mugre que tenía, lo infectó a los pulmones. No hay muy buenas noticias, la cosa sigue, pues digamos, empeorando en el caso del señor Bisoño. Y los doctores dijeron que lo iban a operar, pero ya sabes, estaba en el hospital y era fin de semana y que la otra semana. Lo mandan callar por hablar de más de Daniel Bisoño, y es que esto quizá nos va a entender que todo es una farsa porque... Le vino, él tuvo un problema de várices esofágicas que se le reventaron y entonces por algún mal funcionamiento del hígado, creo. No puedo contar esto, mejor ya no cuento. A Pedrito Sola le indican que guarde silencio debido a sus comentarios excesivos sobre Daniel Bisoño, lo cual nos da a entender que todo lo que nos han mostrado es una falsa, ya que se han divulgado imágenes comprometedoras de la pareja realizando acciones impactantes. Permíteme relatar todos los detalles aquí sobre lo que está pasando con Daniel. Mi gente quisiera conocer sus opiniones acerca de si consideran que esto es un montaje televisivo o si aprueban lo sucedido en la televisión nacional, así como su perspectiva sobre las acciones del novio. Pretendemos analizar detalladamente cada aspecto y discutirlo a fondo. ¿Cuáles son sus puntos de vista al respecto? En días más recientes, la atención mediática se ha centrado en Daniel Bisoño, atrayendo el interés general debido a su estado de salud. Desde hace unos meses, se le ha visto muy desmejorado en el programa de televisión que presenta junto a Patty Chapoy, dando origen a variadas especulaciones acerca de la índole de la enfermedad que está experimentando. La declinación en su salud ha generado una multitud de teorías y discusiones en torno a su bienestar. Sin embargo, a esto se agregan numerosos detalles que comentamos, como cuando notamos que las cosas parecen un tanto extrañas. Observen, recientemente también ocurrió algo en la televisión, y en ese momento pensé, por eso se los tengo que contar. Resulta que Daniel Bisoño está ausente de, ventaneando. Se dice que su ausencia se debe, supuestamente, y subrayo el término, supuestamente, a cuestiones de salud, detalle del cual les proporcionaré información más adelante. Bien, damas y caballeros, todo comienza con un momento incómodo protagonizado por Patty Chapoy y Daniel Bisoño en un programa de televisión. Resulta que estaban transmitiendo en vivo en Ventaneando, y la señora Chapoy empezó a reprender a Bisoño, expresándole que iba cuando le parecía conveniente. Le dijo que estaba invitado y que, como de costumbre, no llegó, a pesar de recibir notificaciones en diversas ocasiones sobre los horarios establecidos. De manera implícita, señaló que no cumplía con las horas de trabajo ni con las pautas laborales, cuestionando su puntualidad y su compromiso con las responsabilidades relacionadas con Ventaneando, incluyendo eventos y compromisos que podrían incumbir al programa. Daniel Bisoño se disculpa diciendo, lo siento, se me olvidó. Además, menciona que aún se sentía mal, intentando adoptar el papel de víctima. Patty Chapoy, un poco molesta, le responde, ah, está bien. Entonces es mejor que no vengas, ve y recupérate. Porque cuando vienes, pareces el propio fantasma. Esta conversación ocurre en vivo, generando una sensación incómoda para todos los presentes y para el público en general. Al parecer, Patty Chapoy genera un cierto temor en todos, especialmente entre sus colaboradores. El hecho de ser reprendido por tu jefa en televisión nacional, independientemente de si la razón es válida o no, resulta incómodo. El drama se intensifica al día siguiente, cuando, Ventaneando, inicia con normalidad y Daniel no está presente, dejando un vacío evidente en el programa. Entonces, todos nos cuestionamos si realmente lo penalizó al cumplir con su decisión de no asistir, y no lo hizo. Luego, esta mujer sale a afirmar que no lo castigó, sino que Daniel estaba enfermo. Si esto no es cierto, me parece una falta de ética, ya que resultaría desfavorable que utilice una enfermedad como justificación para encubrir su enojo y la imposición de un castigo. Independientemente de si nos agrada o no Daniel Bisogno, creo que a todos nos preocupó su estado de salud, especialmente porque él se expresó de manera muy franca, revelando que estuvo al borde de perder la vida y manifestando sentir mucho miedo. Entonces, resulta triste que esta dama recurra a esto como justificación, pero para no alargar demasiado, ella asegura que Daniel estaba enfermo, aunque no es grave, simplemente presenta una infección en los pulmones. Señora, eso implica peligro, no menosprecie la situación. Todos notamos esto y, francamente, no acabamos de creerle del todo. Y además están pasando cosas que yo digo y siento que a lo mejor no es real. ¿Cómo es concebible que estés enfrentando una enfermedad, mientras tu pareja goza de una fiesta? O, por otro lado, la posibilidad de que el novio sea un individuo interesado e irresponsable, formando parte del común denominador de aquellos que solo buscan obtener el dinero de Daniel, como cualquier otro. Resulta que mientras Daniel está, o al menos se supone que sigue enfermo con una infección, su novio se divierte en el concierto de Karol G el viernes, participando activamente, bailando y disfrutando. La falta de consideración por parte de la pareja de Bisogno es evidente. Si mi pareja enfrenta una enfermedad grave que le impide trabajar, lo mínimo que puedo hacer es quedarme a su lado. Daniel, siendo una persona mayor con antecedentes médicos preocupantes, necesita apoyo. Sería sensato estar pendiente de él y no asistir a un concierto. Todos comenzamos a cuestionarnos si la situación de Daniel es realmente tan grave como se dice, y si la participación de su pareja en un concierto es una señal de que no lo es, tal vez solo intentan engañarnos con excusas. Mi gente, les comento que toda esta situación parece ser un complot y parece que intentan ocultar algo. Mi suposición es que buscan proteger a Patty para evitar que sea señalada como la villana de la historia. Resulta que Pedrito sola habló y lo cortaron en el aire durante una entrevista en el programa con Adela Micha. Este momento también fue bastante incómodo, ya que Pedrito estaba teniendo una charla muy amena, ya saben, en ese tono casual característico de las conversaciones en el programa de Adela Micha, con ese toque chismoso que todos disfrutamos. Bueno, él estaba hablando acerca de Daniel Bisogno, explicando su situación de salud y cómo había empeorado. De repente, comenzó a mencionar que Daniel había experimentado un problema con varices esofágicas, es decir, diciendo, él tuvo el problema de varices esofágicas que se le reventaron por algún mal funcionamiento del hígado, entonces se las pegaron, se las cosieron y ya, quedó bien, explicó. Pedrito menciona que el inconveniente radica en que toda la acumulación de bacterias y suciedad que tenía afectó sus pulmones. Esto es lo que Pedro sola empezó a contar, no tenía antibióticos, tuvieron que realizar una operación para estirparle la vesícula. Estaban en ese proceso cuando, de repente, el conductor estaba en ese momento a punto de ahondar en el tema, cuando alguien en el foro, que se presume acompañaba al conductor, lo cayó, prohibiéndole proporcionar más información sobre su compañero. ¿No puedo contar eso? Mejor ya no cuento, pero él está bien, dijo el conductor, tras ser interrumpido, cambiando de tema. Adela Micha, sorprendida, le pide que continúe, sin embargo, sola decide dar por terminado el relato, dejando a todos con muchas más dudas. Después de la censura, decenas de internautas rescataron el incómodo momento y lo compartieron en TikTok, donde el clip se volvió viral y generó aún más especulaciones sobre los detalles que rodean la recaída de Daniel Bisogno. Por otro lado, que falta de delicadeza que el novio estuviera en el concierto. Daniel, debería estar pensando en tu hija. Porque según tú, ella es lo único que te importaba. Eso fue lo que dijiste cuando ibas a pasar al otro mundo. En lugar de gastar tiempo con esta persona que parece estar interesada únicamente en sacarte dinero y demás. ¿Qué opinan ustedes sobre si creen que estuvo bien o mal censurar a Pedro Sola en vivo? ¿O piensan que algo están ocultando? ¿Cuál es su perspectiva sobre esta situación? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.